Con esta agua que le caiga a Cheddy García, a Chelsea García y a Sergio Vargas. Ustedes están hablando de ese trío que, por cierto, si ustedes tienen espacio en su casa, guarden un cuarto para la hija de Cheddy, porque yo creo que la va a botar de la casa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó a Chelsea? Por freca. No, mentira. ¡Era fue mucho! Y parió la abuela. ¿Y qué parió? ¡Metiche! No puede ser. ¡Con fortuna! Para mí. ¡Entrometía! ¡Metese lo que no le importa! Miren cómo Chelsea, la hija de Cheddy, estando las dos en cuarentena, parece que Chelsea se vio mala o se puso mala porque Cheddy no le brindó cerveza y le sacó las verdades amorosas al aire. Mentira, ¿no? Son pocos bailos de media. Señora, aquí estaba yo cocinando, puse un moro de guandula con cojo, que me fue el garro y el garro estaba zapado. Lo grande es que ahora tuve yo que poner un arroz con salami, miren ahí. ¿Por qué? Porque yo tenía una carnita aquí, que la iba a hacer una carnita de cerdo con una bichuelita guisada, y lo más rápido el salami. Yo preocupada y miren en lo que está mami. ¿Eh? Dame una respuesta contundente, por favor. Y yo creo, yo creo que hoy era sábado. Y yo le dije que qué hace ella bebiendo un día de semana. Yo creo que se me dio a los sujetos, yo creo que era sábado y yo tengo un compromiso los sábados con dame un traguito. Y se me mete ese calor de los pies para arriba. Yo tengo un perrecho. Cuidado. No, no, miren. Esa es la vaina que le da a los viejos, pero yo tengo edad para eso. ¿Será eso? ¿Cómo que le dicen la... La menopausa. La menopausa. Jesús reprende el diablo, que si yo estoy muy joven pesaba ella. ¿Será eso? ¿O qué te hace falta alguien en esta bohemia hoy? No, no. Ay. Uno se ríe, pero es verdad. Le metió la pala. La ríe profundamente. Hay fotografías y yo creo que las tenemos de Sergio, de Sergio, de Chelly, de ellos compartiendo. Este rumor viene desde hace mucho tiempo. Ellos como que están majando y no ajo. Se les tira encima. Y como decían en mi pueblo, el perro jugando es que le hace chaca-chaca a la perra, mi amor. Mi amor, y miren, el que me brinde una cerveza en este tiempo, yo le entrego todo. Esa es el tiempo que no me voy a hacer. Mira esa, mira cómo a Sergio le huele el pecho a Chelly. Ay, Dios mío. En New York. En New York. En New York.